Buenas tardes Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a Cullacar Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Muchas gracias Aprovecho, provecho Adelante Adelante